Acompañando a la Secretaría de la Mujer, Familia y Género, por un mes de la mujer, no solo el día, sino la semana y el mes, lleno de actividades y en conjunto, en este caso, al Consejo Departamental de la Juventud, vamos a tener un taller sobre creación de contenido en redes sociales. La doctora Fabiana me planteaba esta idea de que las emprendedoras de Chilecito, por ahí tienen esa duda o esa consulta constante sobre cómo crear contenido para las redes sociales, tanto para Instagram como para Facebook. Así que esta noche, a partir de las 20 horas, en el Punto Digital y Casa de la Juventud de José Ignacio, vamos a tener esa capacitación. Por suerte tenemos los cupos ya llenos. Eso nos quiere decir que vamos a seguir con este tipo de capacitaciones durante todo el año, así que eso también llevar un poco de tranquilidad para la gente que no pudo llegar a inscribirse en esta vez, vamos a seguir con más para poder llegar a muchas más personas. Es poder lograr una llegada a la gente de que quizás no tengas a ser emprendedor o emprendedora para poder vender sus productos o servicios. El viernes tenemos la marcha, desde ya que vamos a estar acompañando con todas las mujeres de nuestro equipo y todo nuestro equipo también va a estar acompañando, que nos parece un mensaje muy importante, defender los derechos de las mujeres hoy en día, las perspectivas de género y por supuesto acompañar ahí a todas nuestras chicas aquí en la Plaza Principal a partir de las 19.30. Invitamos a toda la comunidad que se sume, que acompañe y luego el día sábado tenemos un evento en el Parque Municipal, va a ser durante todo el día la Feria de Mujeres Emprendedoras y jóvenes emprendedores, vamos a estar presentes ahí, acompañando también donde va a haber clases de zumba, actos por el Día de la Mujer, reconocimientos, así que un día para la familia también y es bienvenido cualquiera que se quiera acercar este sábado al Parque Municipal.